cuando aparecían las noticias desde Perú, como el embarazo de María Fézaldaña, a quien en principio Yosimar negó. Él me dice, cuñada, imagínate que esta mujer me está manipulando, me quiere destruir, que eso es mentira, ella no está embarazada. Yo la llevé al doctor cuando yo estaba allá en Perú y las pruebas salieron negativas, hablaba, percuraba, que él era una víctima, que ella lo estaba chantajeando. Cuando ella salió, que sí estaba embarazada, la dijo, ah, pues eso no es mío, porque a mí me han mandado pruebas que ella anda saliendo con otros hombres y que ella tiene una vida, pues, media dudosa y, pues, que ese hijo no es mío. Y nosotros realmente le creímos. Al final, el salsero reconoció que la niña es su hija, por eso tenía comunicación con María Fé para poder ver a la pequeña en videollamadas. Pero un día, Yadira sospechó que Yosimar le estaba ocultando algo. Al tiempo, mi hermana se dio cuenta de que ya él no hablaba con ella en frente de ella, sino que en cuanto salía de la casa es que hablaba con ella, porque mi hermana pudo ver las llamadas en los registros telefónicos. Entonces, pues, él, ah, pues, ya como que eres tóxica, eres una celosa. Superaron los problemas. El salsero tenía a Yadira supuestamente en todos los planes. Incluso la invitó a la gira que tiene por el viejo continente. La cubana, emocionada, organizó todo para que su salón siga funcionando los días que ella no iba a estar. Mi hermana me llamó un día y me dijo, ¿sabes qué? Su madre se va a ir de gira, va a ir a Europa, va a ir primero a Colombia, va a ir a México. Y me invitó, ella estaba de lo más contenta. Mi hermana y yo salimos a comprar ropa para el viaje. Eso, todo estaba listo. Según Onevis, la hermana de Yadira Cárdenas, el salsero cambió cuando consiguió su residencia temporal, diciéndole a Yadira que ya no viajaría con él a Europa. Incluso llegó a enfrentar a las dos hermanas, que siempre fueron muy unidas. Siempre le decía a mi hermana, oye, porque Yosimar nunca te postea, nunca... Eres su esposa, nunca posteo nada con ella. Él al principio le decía, no, es que yo no quiero que los medios te estén molestando. Yosimar me empezó a ver como una amenaza. Y empezaba a decir, no estás hablando con tu hermana, tu hermana quiere acabar con nuestra relación, tu hermana es una amenaza para nuestra relación. See you on! Gracias.